Desde Alemania, Brasil, México y la China, llegaron estudiantes para realizar sus estudios en diferentes áreas de la Universidad de De Caldas, especialmente en lenguas, enfatizando en el español. Ellos que vienen por primera vez a nuestro país y a la universidad, coinciden en que se sienten felices gracias a la hospitalidad que les han brindado, no solo en el alma mater, sino en la ciudad en general. Todos, sin excepción, afirman que no esperaban tener un recibimiento como el que les ha dado la comunidad manizaleña. Para mí, Colombia es un país muy interesante y Manizales es una ciudad muy chévere y por eso sí, me gusta estudiar en Manizales. La universidad es linda, me encanta. Yo he gustado más de las personas, de la ciudad, y del café. Me encanta el café, es muy bueno, me gusta mucho. Me ha parecido bastante bacano, muy bien, la gente es muy amable, nos han tratado muy bien a todos. Es una experiencia bastante buena, me encanta la gente de aquí, la comida es muy rica. Extraño todo lo mexicano también, pero también aquí es todo muy rico. Estos estudiantes llegan a la institución gracias a la Oficina de Internacionalización y al Programa de Movilidad Académica, que cada vez más demuestra que haciendo buenas gestiones se permite no solo la facilidad para que lleguen extranjeros a nuestra universidad, sino que los estudiantes de la Universidad de Caldas también puedan viajar a otros países para realizar un semestre académico. Primero que todo, una bienvenida muy grande, un agradecimiento por venir a nuestra universidad, a nuestra ciudad y a nuestro país, por confiar en nosotros. Y mi mejor deseo, porque disfruten al máximo su estancia, que aprendan muchísimo, no solamente en la parte académica, sino también de la cultura de nuestro país.